Nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires nace en 1913, dando respuesta a la necesidad de profesionales formados en ciencias económicas que planteaba el país. Los primeros alumnos cursaban en el primer piso del Colegio Carlos Pellegrini, ya en el año 1948, y debido al incremento de la matrícula pasamos a ocupar el espacio de la antigua Facultad de Medicina, cuya sede se situaba en el actual edificio de Avenida Córdoba. Unos años antes, un incendio había destruido la totalidad del ala de Córdoba y Uriburu, y desde entonces se empezó a generar en nuestra comunidad académica el sueño de la reconstrucción, que fue compartido y transmitido de generación a generación. Allí, donde durante más de 50 años funcionó una playa de estacionamiento, hoy, 9 de marzo, y gracias al esfuerzo de todos, concretamos ese sueño. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir, la colina hay que subir, nada es sencillo aquí, y ante todo está el dragón, con su fuego intentará, parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir. ¡Gracias! 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 sido precisamente dado durante el gobierno del presidente Perón y durante el ejercicio en el decanato por parte de quien fuera su centro de economía, Ramón Seguer dijo. Y venía ahora a ser nosotros los que inauguramos la nueva facultad, más de 10.600 metros cuadrados, 46 aulas, que van a permitir aumentar la oferta educativa pública en ciencias económicas en el 50% de los actuales universitarios. Y recordar además también que esta es la universidad pública gratuita, la gratuidad que también incluyó en el año 49 el gobierno del presidente Perón. Habéis recordado hace unos instantes también aulas en otra universidad más nueva, Ciencias Económicas dentro de la UBA, una universidad que está a punto de cumplir casi ya 200 años. Y si va a haber un siglo donde el conocimiento va a ser definitorio en cuanto a la generación y la riqueza, en cuanto a las posibilidades de una mejor distribución, va a ser precisamente este siglo XXI. Por eso tenemos una gran apuesta, por eso hemos hecho crecer como nunca el presupuesto universitario, por eso los salarios de la gente crecieron el cumplimiento del 15% de los nuevos centros de los que estamos haciendo. Por eso hemos pasado de los mil millones de pesos que tenían que producirse con nuestras universidades a más de 12 mil millones de pesos. Por eso las becas universitarias que el año pasado le hemos dado más de 55 mil metas, comunicando el 1.300 por ciento de las becas. Esto es lo que soñamos alguna vez, que faltan cosas y claro, tantas décadas no pueden ser suplidas así, mágicamente. Debemos seguir trabajando, debemos seguir comprometiéndonos y por sobre todas las cosas, debemos seguir organizándonos como sociedad, como país, para que estos logros puedan llegar a todos. Este es mi compromiso, nos queremos agradecer a todos los centros de los universitarios. Muchas gracias. Gracias. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol. Gracias. 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 vicerrector Mario Luzano y el señor presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, doctor Martín Quintín. Tiene usted la palabra, señora presidenta. ¡Gracias! Una obra de más de 3 millones y medio de pesos en esta universidad nueva, como tantas otras que han surgido en estos años en la Universidad Nacional de Quilmes. Y bueno, queremos felicitarlos a todos y bueno, y felicitarnos también un poco a los argentinos por las cosas que estamos haciendo. Adelante, los escucho. Presidenta, muchas gracias. Es un día de fiesta para nosotros. Efectivamente, estamos inaugurando un espacio importante que va a significar un crecimiento de nuestras posibilidades de desarrollo, gracias a que docencia, investigación, extensión. Y esto es el apoyo que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Universitaria, ha permitido estos 1.140 metros cuadrados que se agregan a nuestros edificios y que van a estar destinados una mitad a una carrera que está muy en línea con las prioridades del Gobierno Nacional, desde la carrera de Ingeniería en Automatización y Control, en esta apuesta que ha marcado claramente su gobierno en el sentido de privilegiar la ciencia y la tecnología y el desarrollo del conocimiento para incorporar mayor valor a nuestra producción y hacerla cada vez más eficiente. Y en la otra mitad, el edificio, un complemento que consideramos que es muy interesante, muy valioso, para la carrera de terapia ocupacional que nos permite mejorar las posibilidades de interacción con la comunidad y una mayor integración, que es una aspiración que tenemos permanentemente en la Universidad y que, por suerte, podemos desarrollar con bastante comodidad, gracias a la colaboración y cooperación que siempre tenemos en el municipio, que está el Intendente de Quimbra, que está acompañando a mí, y puede dar a eso. Bueno, muy agradecidos por eso, estamos muy confiados en que vamos a poder seguir así, aportando a la mejora de la capacidad de nuestros recursos humanos, que son los recursos más importantes que nos tenemos, y lo que nos va a permitir achicarle las derechas de nuestro pueblo en los países más ricos, y sobre todo, mejorar en el orden del instituto social, en la distribución del ingreso, en el mejora del bienestar para nosotros. Gracias. Quiero aprovechar para pedirle a Francisco Gutiérrez que haga un saludo. ¡Arriba! 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por este aporte extraordinario para nuestra Universidad de Quilmes. Quería contarles simplemente en breves palabras de que la carrera de automatización de sistemas que tiene la Universidad es un aporte extraordinario para la industria local y de la provincia de Buenos Aires. Les sabe que, y se lo viene permitiendo constantemente, la necesidad de incorporar valor agregado a nuestra producción. El valor agregado hoy pasa por incorporar tecnología. Energía, en un momento es mucho reincorporar... ¿Tienes que contarle precisamente que en el municipio de Quilmes tenemos el 40% del producto agregado de la industria, de muchas empresas, de las asesorias, y hace necesario la capacitación y formación de nuestros jóvenes. Gracias. Y hoy queremos hacerles presenta esta nueva inauguración, porque es para los jóvenes y para que no van a ver nada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y deje la palabra en la coordinación, el señor becano de la Facultad de Ciencias Económicas, doctor Alberto Arrieta. Gracias. Gracias. En 1913, decía el video, tal vez no lo pudieron escuchar, por eso alguna cuestión se la voy a marcar. En 1913, nuestra facultad se fundaba y comenzaba a funcionar en el antiguo edificio de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. El aumento exponencial de la matrícula hizo necesario que rápidamente necesitáramos de otro edificio. Pero tuvo que esperar la facultad hasta el año 1948 con el presidente Perón y el profesor Ramón Seréico, muy querido por todos nosotros, el carno de esta facultad, profesor de muchos de nosotros y ex-ministro de Economía de Perón, para que firmaran el decreto en donde se nos daba la tradicional sede que todos conocemos de Córdoba entre Junín y Uriburu. Pero era una sede que estaba hecha para otro destino, ahí funcionaba la facultad de medicina. Y encima, en la esquina de Córdoba y Uriburu, se había producido un incendio que destruyó la parte esencial del edificio, que era la entrada principal del edificio, no era la entrada que hoy vemos nosotros, sino que era esta la entrada. Y a partir de ahí, empezó a funcionar una playa de estacionamiento. Durante 60 años, generación tras generación, vimos esa playa de estacionamiento y vimos proyectos, promesas, maquetas. Pero hoy, en esta playa de estacionamiento, estamos edificando este hermoso edificio de 10.600 metros cuadrados, seis pisos, 46 paulas. ¡Felicidades, comandustáneos, 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 equipo de transmisión, de teleconferencia. Todos para seguir siendo lo que fuimos y lo que somos. Un centro de referencia en la economía y gestión, no sólo a nivel nacional, sino también de gran trascendencia a nivel internacional, como sólo lo puede hacer la Universidad de Buenos Aires. Es por eso que hoy, en este día tan especial, también toda la comunidad de ciencias económicas siente el fuerte deseo de agradecer, de agradecer a todos aquellos que hicieron posible esta realidad En primer lugar, a aquella persona que desde el más alto cargo de la magistratura ha logrado con una decisión política implementar este programa de impulso a la educación pública y por eso hoy estamos inaugurando este edificio Por eso nuestro eterno agradecimiento a la señora Presidenta de la Nación También recordamos que todo esto se inició en enero del 2007 cuando el señor Rector en el Ministerio de Planificación firmamos un acta, que todos podíamos decir como en otras épocas, un acta más en donde se daba el financiamiento de esta obra para cumplir con todas las etapas que corresponden y gobernaba nuestro país, y vale recordarlo, el expresidente Néstor Kirchner Esta es una demostración concreta de la continuidad en dos periodos presidenciales de una política de Estado esencial para nuestra Nación y que estamos seguros que deberá continuar cualquiera sea el signo político que en el futuro llegue en los destinos a nuestro país Hay que seguir apostando a la educación y a la educación pública Señora Presidenta, si me permite, quiero felicitarla por el equipo que la acompaña en todas estas tareas para que nos han ayudado en cada paso, en cada momento que tuvimos una dificultad Como nosotros sabemos lo que es la función pública y sabemos a veces lo que es la ingratitud de la función pública queremos decirlo con nombre y apellido Así que si me permite, quiero agradecer a la gente del Ministerio de Planificación a la educación encabezado por el arquitecto Julio de Vigo de Cimibro a los amigos de Cimibro a la doctora de Cáceres Miseric a la doctora de Cáceres Miseric a la doctora de Cáceres Miseric a los ingenieros Hugo Rodríguez y a la vez pasada a la doctora de Cáceres Miseric cada uno en su función en el consumimiento nos ayudó y estuvo palmo a palmo con nosotros para que se hiciera realidad también quiero agradecer a otros que desde otras áreas cada vez que tuvimos un problema estuvieron ahí para apoyarnos al Ministro de Economía, al licenciado Amado Boudou al doctor Juan Manuel Aureguerina que antes era la Secretaría de Cáceres Miseric y a la Secretaría de Cáceres Miseric y a todos los ministros de educación que acompañaron a la presidencia del doctor King y a la presidencia de la doctora Fernández de Cáceres a Daniel Pirmus y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric para que sigamos formando las nuevas generaciones que hagan posible que nuestro país haya una sociedad cada vez más justa más inclusiva y más solidaria Muchísimas gracias A continuación, la comisión de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric la señora presidenta de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de la Universidad de Cáceres Miseric y a todos los ministros de Cáceres Miseric y a todos los ministros de Cáceres Miseric y venía ahora a ser nosotros los que inauguramos la nueva facultad más de 10.600 metros cuadrados, 46 aulas que van a permitir aumentar la oferta educativa pública en ciencias económicas y que esta es la universidad pública gratuita, gratuidad que también incluyó en el año 49 el gobierno del presidente de Cáceres Miseric de las nueve nuevas universidades nacionales desde el año 2007 a la fecha que no hay provincia argentina que no tenga su universidad nacional y tuve una suerte de la institución de la pandemia y también, también decirlo, de redistribución del interés. Ustedes saben, yo nací en la ciudad de La Plata, bueno, tenía la oportunidad de tener una universidad a cuadras en mi casa. su padre pudieron costearle la universidad desde el sur como vino de la Patagonia pero cuantos argentinos no habrán podido estudiar haber accedido a los cláusulos universitarios porque no tenían padres que pudieran costearle la carrera porque estaba muy lejos déjenme decirle algunos datos de la universidad Jauretche digo la Jauretche porque fue la última que inauguramos, entregamos un viejo edificio también en un acuerdo que hicimos con la universidad nacional de La Plata y el 78% de sus alumnos en su matrícula que es más de 3.000 inscritos para este año 2011 vive en Florencio Varela la mitad o el trabajan el 41% vive en calles de tierra y solamente el 5% tiene padres que han completado o no su educación universitaria y estoy segura que si no hubiéramos tenido esa universidad esos 3.000 y pico de chicos que hoy están yendo y las distintas disciplinas en materia tal vez no hubieran tenido la oportunidad de acceder a ese gran igualdad igualdad que es precisamente la universidad pública y gratuita graciasmá y ahí está no esto ya estamos en funcionamiento más de 13.000 y a esto 10.000 600 metros cuadrados podemos también contarnos 13.000 ya inaugurados en funcionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales, que estamos ya comenzando... Sí, en la Facultad de Ciencias Sociales también, en el Instituto Nuevo, 3.000 metros cuadrados, pero que van a ser 33.000 metros cuadrados que estamos iniciando en la Universidad de Ciencias Sociales. Y charlábamos, y charlábamos, Lucía Borrobasco, que el último edificio universitario que se había inaugurado en Argentina era la ciudad universitaria en el año 72, ¿no? 7-2. Desde el 7-2, 1972, no inaugurábamos edificios universitarios. Y hoy estamos con un plan iniciado en el año 2003 por más de 600 millones de pesos en infraestructura universitaria. Y todavía recuerdo, y creo que anda por ahí ya alguien que allá por el año 2001 creyó que la solución era achicar el presupuesto de las universidades para mejorar la economía. Y no, 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 sino para que lo haría, es para recordar, mamá. Lo mejor. La memoria me alcanza y me sobra. Sobre todo para que lo haga. Cuando veo a los nuevos sentidos, la púa se llama acá, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Y siempre me pregunto, porque es una cosa que, es una discusión que algún día tendremos darnos en serio en la República Argentina. ¿Por qué con todas estas historias de gratuidad, de la enseñanza pública, esta idea de construcción de la escuela pública, de lo gratuito que tanto se construyó durante los años de las presidencias de Perón y ahora también durante la gestión? ¿Por qué? Habrá sido que durante muchísimo tiempo, en los claustros universitarios, se vio al movimiento nacional como un enemigo. ¿Sabes que siempre me pregunto qué curioso mecanismo, qué suerte de patronazgo cultural se instaló en la Argentina, que es precisamente los sectores que más instrumentos cuentan para poder analizar con certeza, con claridad, los fenómenos sociológicos, políticos, económicos o simplemente lo que nos pasa en la vida cotidiana, tenemos esa tendencia. Es decir, lo tenemos porque formo parte de esa clase media, orgullosa clase media argentina que pudo llegar a la universidad pública y gratuita. Yo creo que esta Argentina del Bicentenario, esta Argentina plena, donde nos encontramos en las calles conmemorando, conmemorando y festejando nuestros 200 años, creo que nos han hecho comenzar un reaprendizaje, una suerte de revisión de nuestra propia historia como argentinos, no para achacarnos cosas, sino para superar etapas y seguir creciendo y marchando. Yo creo que de esto se trata, la vida, la política y fundamentalmente el sector académico, al que yo tengo una gran apuesta en lo que hace a la necesidad de articular fuertemente la universidad con el sector productivo, con el sector económico. Muchas veces tuvimos como algo pecaminoso que lo académico se pudiera mezclar con lo económico, que se pudiera mezclar con las empresas, cuando en realidad en todo el mundo desarrollado han alcanzado ese desarrollo por esa articulación virtuosa entre las universidades, entre el conocimiento en definitiva y la producción. Y si va a haber un siglo donde el conocimiento va a ser definitorio en cuanto a la generación y la riqueza, en cuanto a las posibilidades de una mejor distribución, va a ser precisamente en este siglo XXI. Por eso tenemos una gran apuesta, por eso hemos hecho crecer como nunca el presupuesto universitario, por eso los alamos, los docentes que hicieron el cimiento del 24%, los no docentes que hicieron los docentes que hicieron el cimiento, por eso hemos pasado de los mil millones de pesos, de los docentes que hicieron el presupuesto de nuestras universidades a más de 12 mil millones de pesos, por eso las becas universitarias, el año pasado le dieron más de 55 mil becas, por lo tanto el mil 300 por ciento, las becas, especialmente al fin y condenales, orientadas a las personas que necesitamos. Para Cristina, la reelección, por favor, por favor, por favor, para Cristina, la reelección, por favor, por favor, para Cristina. Para Cristina ya veremos, pero déjeme decirle lo que yo quiero para la Argentina. No, 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 déjeme decirle lo que yo quiero para la Argentina. Yo quiero para la Argentina que podamos superar esas etapas y podamos construir lo que yo denomino pisos de debate. ¿Qué es el piso de debate o discusión? Comenzar, no retornar una y mil veces a discusiones que ya han sido superadas, sino a partir de lo que hemos logrado avanzar y lo que hemos logrado construir, cómo hacemos para mejorarlo, cómo hacemos para profundizarlo, cómo hacemos para que pueda llegar a más cantidad de gente en el menor tiempo posible, cómo podemos contribuir, cada uno de nosotros, del lugar que nos toque o que hemos elegido tener, porque lo siempre digo, hay algunos que tenemos la suerte de elegir el lugar en el que estamos, otros, bueno, a otros les tocó ese lugar. Los que hemos tenido la posibilidad de elegir el lugar en el que estamos, que vamos, que ojo, va desde un presidente a un profesor académico a un alumno que tiene la suerte de poder estar aquí adentro de la universidad, todos con distintos grados de responsabilidad, pero todos también, todos también con la responsabilidad de cada uno en aportar, en aportar a esa construcción. En un país en el cual nos hemos acostumbrado, nos habían acostumbrado, a que era mucho más fácil destruir y construir, creo que tal vez uno de los méritos más grandes que tiene este proyecto, que comenzó el 25 de mayo del año 2003, es que se ha hecho sobre construcción. No volvimos la cabeza atrás para decir que no podíamos hacer las cosas porque otros las habían hecho mal. Sabíamos que las habíamos hecho mal, por eso estábamos nosotros. Claro, nadie puede pensar que alguien con las ideas y que alguien con los compromisos que él sostuvo durante toda su vida y que explicitó, sin hipocresías y sin engaños, ese 25 de mayo del año 2003, hubiera podido tal vez llegar a presidente en algún otro momento. Yo siempre le decía, yo siempre le decía, un soco único de la crisis. La historia se tomó un respiro y por una rendija colamos, no en términos personales, los que me acompañan o yo, sino una generación que con errores o con aciertos siempre tuvo un inmenso compromiso con el país. Y por eso digo que esta generación del bicentenario tiene un rol muy importante. El rol más importante que tenemos es el de institucionalizar estos cambios, es el de ayudar a organizarlos socialmente, para que nada ni nadie puedan derrumbar los logros que hemos obtenido. Que no son logros ni de un sector, ni de un partido, son los logros de la Argentina de hace 200 años. Yo creo que una Argentina con un sistema de decisión política independiente donde las decisiones se toman en el país y en base a los intereses de la nación y del pueblo eran lo que querían, con distintos nombres y con distintas formas, Belgrano, Moreno, Castelli, Montiagudo, y con los mejores matices, y también los 30.000. Lo que pasa es que se produjo un agujero muy grande en la Argentina. Y por eso muchas veces no podemos entender cómo pudimos llegar a un país que tenía fábrica, que tenía un proceso de industrialización. La Universidad de Kirchner, todavía no están escuchando y los veo en pantalla, está construida sobre una antigua fábrica, la Fabril Financiera, que no era una financiera, una fábrica textil, que tenía 4.000 trabajadores, que abrió en 1950 y se cerró en 1960. Y así muy lentamente, preelectorablemente, se fue desmontando prolijamente un aparato industrial, generador de valor agregado, que permitió que fuéramos los primeros constructores de aviones en toda la América Latina, el mayor PBI en la década de los 50. Por eso la tarea, esto también es una tarea inconclusa, y necesita que muchos argentinos se sumen a esa tarea. Yo tengo una gran esperanza en los jóvenes, que no significa, que no significa no creo apostar al resto de los sectores generacionales, o tal, y no por el contrario. Pero ¿saben qué pasa? Esta generación de jóvenes del Bicentenario tiene una oportunidad que tal vez no tuvieron otras generaciones, en las que siempre tuvieron que vivir en la lucha, en el exilio, o en la muerte, porque Mariano Moreno tuvo que morir también, el grande, el filiado, el fuerte grande, el más brillante, la zona de los 37, también en el exilio. Siempre hubo exilios, y siempre hubo momentos de desaparición. Y yo creo que este momento histórico que estamos viviendo, tal vez no tenemos conciencia exacta nosotros de su importancia, pero es la primera generación que en democracia tiene la oportunidad de vivir en un país donde vuelvo a repetir, las cosas se deciden acá, y donde volvemos a crecer, a generar empleo, valor agregado, universidades, y todo el científico como todos los que nos han hecho y que se denuncian. Por eso, hoy, para finalizar, por eso hoy, me siento como presidenta de todos los argentinos, muy orgullosa de inaugurar esta facultad de Ciencias Económicas, de las aulas de la Universidad de Quilmes, de las nueve nuevas universidades de estos años, de todo el esfuerzo que estamos haciendo, dedicando más del 6%, casi el 6,5% de nuestro Producto Bruto a la educación. Esto es lo que soñamos alguna vez, que faltan cosas y claro, tantas décadas no pueden ser sufridas así, mágicamente. Debemos seguir trabajando, debemos seguir comprometiéndonos y por sobre todas las cosas, debemos seguir organizándonos como sociedad, como país, para que estos logros puedan llegar a todos. este es el compromiso que nos tenemos que tener. Este es el compromiso que estamos haciendo todos los universitarios, los universitarios, y sobre todos los otros, y sobre todos los universitarios. Porque tengan en cuenta que muchos de los que sostienen esta universidad pública tal vez nunca puedan llegar a ella. El compromiso, entonces, no solo es político, debe ser también un compromiso moral para profundizar el proceso de la distribución del ingreso y que llegaba la universidad en todo caso sea una elección personal y no solamente el destino de la gran ayuda en una marca de la vida. Muchas gracias. Gracias. Si queremos ayudar ¡Gracias!